Los trabajadores universitarios nos encontramos en las afueras del Ministerio del Poder Popular de Educación Superior reclamando un salario digno, ya basta esos salarios de hambre, de la miseria, de un HSM que no funciona que solamente son 10 millones de bolívares y la clínica te exige en 200 millones de bolívares para un ingreso mínimo, entonces ya basta señores, no nos jalamos esta situación en las universidades.